...poner el servicio de la economía al servicio de un proyecto político. Entonces, en ese sentido, creo que lo que fue interesante es la razón, digamos, combinar todas estas cuestiones. No, seguro, sin duda que eso es lo que me parecía como interesante pensar que estamos hablando de una persona joven que milita hace mucho tiempo, que ha sido funcionaria, pero que por primera vez accede a un cargo, o a buscar un cargo electivo. Entonces, me parecía como curioso saber cómo había sido el momento de la comunidad. Pero finalmente te dicen, bueno, vayas a ser vos, queremos que vos nos represente. Y bueno, fue un llamado interesante mientras corregía parciales. Mientras corregía parciales en mi casa. Pero bueno, por eso digo, convocada por el proyecto político, corrigiendo exámenes y enojándome, te voy a contar esto porque a veces los alumnos ponen Martínez de Oz sin H, imagínense. No, no. ¿Qué daño de económica? Sí, yo soy docente de la materia de estructura económica argentina y justamente ayer comentábamos, tuvimos una charla con el compañero Arista Fostar en la Facultad de Ciencias Económicas y fue muy lindo encontrar a toda esa juventud en el Edificio Nuevo de Ciencias Económicas, que una vez más es otra muestra de las transformaciones de este proyecto político en la última década. Porque el Edificio Nuevo de Ciencias Económicas, que fue uno de los elementos por los cuales peleamos, exactamente, se construyó durante esta década, en la cual hubo 1.400 millones de pesos invertidos en infraestructura edilicia, en universitaria, que permitió incrementar el 50% de la oferta de cursos y la comodidad con la que se va a cursar en la Facultad de Ciencias Económicas una universidad pública que ya existía, si no tenemos en cuenta las nuevas universidades públicas que se crearon en esta década. Y como bien decía la Presidenta el otro día, universidades que están fuera de la Ciudad de Buenos Aires son universidades que generan, digamos, movilidad social porque son primeras generaciones de universitarios. Entonces creo que la inclusión social se lleva a cabo con el empleo, con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, y creo que son todas esas cosas que marcan la deficiencia de la gestión en el gobierno de la ciudad. Estamos hablando con Paula Español, ella es la segunda candidata a Senadora Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, una persona muy joven economista, pero una economista de nuevo tipo, digamos. No es la vieja economía, no es el truzenegra, es la economía de todos estos años, de la década que de alguna manera ha cambiado la Argentina o la ha dado vuelta con una media y que ha permitido un acceso a derechos de mucha gente que antes no los tenía que restituir. Esos derechos históricos, reclamados, declamados, que también tienen mucha oposición, digámoslo, no es un tiempo fácil. No sé cómo lo vivís vos en la recorrida por la ciudad. Es un distrito muy complicado. Es un distrito complicado, pero debo confesar que, a ver, no es un momento fácil porque efectivamente uno recibe por la agresión, muchas veces viene más de los medios hegemónicos que de la gente. Yo creo que, sinceramente, en las recorridas con los vecinos, lo que podemos hacer es interpelarlos, hablar y además, digo, es un distrito complicado, pero en el cual en el 2011 ganamos con el 35%. Así que es cuestión de poder seguir dialogando con los vecinos, escuchando cuáles son las necesidades y, sobre todo, marcando las deficiencias de la gestión actual del gobierno de la ciudad. 18 y 34. El otro día estábamos analizando la composición etaria de la Cámara de Senadores, que es la Cámara de los Padres de la Patria. Y daba un promedio arriba de hace 25 años, más o menos, con alguna excepción muy, muy menor. Y justo estábamos hablando de esto precisamente porque, detrás de Daniel Pimus, en la lista de candidatos para el Frente de la Victoria, va una chica, que es muy joven, y que si todo sale bien, digamos yo, digámoslo así, si todo sale muy bien, posiblemente entre a la Cámara Alta. Y sería una verdadera revolución. Primero, por la juventud. Segundo también, porque me parece que tiene muchas cosas para decir. La presento en sociedad. Se trata de Paula Español. ¿Qué tal? Bueno, y ella es la candidata a Senadora Nacional, por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente para la Victoria. Y un poco el otro día en el programa, ahí en CNB, ya estuvimos charlando algo en relación a eso. Es como que muchos la conocen por la militancia, o han tenido compartido ámbitos de militancia, pero quizás muchos otros no. Y me parece bárbaro que nuestros oyentes también conozcan a estas candidatas, que tienen, me parece, no solamente la fuerza de lo nuevo, tienen un montón de capacidades y cosas que han acumulado en estos años de militancia, que está bueno compartirlos. Paula, ¿vos cómo te sentís como candidata? Buenos días y muchas gracias, bueno, buenas tardes, digamos, y muchas gracias por la presentación. La verdad que me siento, ante todo, muy honrada, muy honrada porque vengo participando de este proyecto político y económico desde distintos lugares, tanto desde la gestión como desde la militancia y ahora me toca, bueno, un nuevo desafío que es presentarme al legislativo. Y en ese sentido creo que es un resultado de, como hablábamos el otro día, de años de militancia. Yo empecé a militar en el secundario, en el Nacional de Buenos Aires, junto con Mariano en esa época, que era Mariano Recalda. Mariano Recalda, ¿no? Que éramos bastante jóvenes, lo que todavía rememorábamos. Pero sos muy joven. Bueno, pero imaginate que en el secundario han pasado prácticamente dos décadas. Además, seguimos en la militancia en la que me seguí reencontrando, con muchos con los que ahora estamos en la gestión, digo, Axel Kicillof, Iván Génez en ese momento, Augusto Costas, dos personas con las que nos hemos encontrado en la militancia en ese momento, una militancia mucho más frustrante, como suelo decir, y hoy nos reencontramos en la gestión y aportando desde la profesión y desde la militancia a este proyecto político y económico que, digamos, ha transformado radicalmente la Argentina en los últimos 10 años. Gracias. Gracias.